La que miran de mi brazo Aunque no les gusten será mi reina Ella, la que se critica tanto porque me quiere ser amigo Ella, es todo lo que me importa, no me interesa a mí lo demás Ella, ella, es mi luna y es mi estrella, es mi día y mi noche, es mi sol y mi mar La quiero así, 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 con pasión desmedida La quiero así, 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 ella es doña de mi vida La quiero así, 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 con pasión desmedida La quiero así, 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 ella es doña de mi vida Ella, ella, es todo lo que me importa, no me interesa a mí lo demás Ella, ella, es mi luna y es mi estrella, mi día y mi noche, es mi sol y mi mar La quiero así, 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 con pasión desmedida La quiero así, 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 ella es doña de mi vida La quiero así, 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 con pasión desmedida La quiero así, 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 ella es doña de mi vida Ella, ella, es todo lo que me importa, no me interesa a mí lo demás Ella, ella, es mi luna y es mi estrella, es mi día y mi noche, es mi sol y mi mar La quiero así, así, ella es doña de mi vida La quiero así, así, ella es doña de mi vida Ella, ella es doña de mi vida Ella, ella es doña de mi vida 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 Gracias. Gracias.